Muy buenas, seguimos aquí con ETERNALLED El sueño eterno este Vamos, que seguimos, que seguimos Bueno, el caso es que he estado farmando un poquito Me he vuelto a la primera zona donde salimos He entregado la misión primera que tuvimos De echar un vistazo en la torre, y era conseguir Prácticamente el arma este que hemos conseguido Este, no puedo darle aquí Ahora, vale, el arma legendaria esta Ojo, pues no dispares hombre, yo solo quería enseñarla Bueno, pues era decirle Básicamente, oye mira, he conseguido esto Y el tío te dice, guay! Y ahora que sepas que necesitas cartuchos Para poder usarla, y ya esta Vale, y me he vuelto por un camino mucho Más fácil de que hicimos el otro día, pero mucho menos Interesante, por supuesto, no me he encontrado con nadie Por la noche salen los esqueletos gigantescos Esos que nos encontramos el último día Y dicho esto Me faltan aún un par de piedras Para poder hacerme un armatocha Bueno, os comento, por el camino Me he encontrado con un hacha de dos manos, vale 34 de daño y un 5% De crítico, vamos a equiparlo para que la veáis Y esto lo equipamos Perfecto, ya esta, así si El escudo nada, porque la llevamos ahora de dos manos Y ya esta, vale Eh, aquí tenemos esto Los cartuchos que he conseguido más en un cofre Y luego tenemos esto que he conseguido Que son pequeñas bombas Que las he conseguido en un cofre Y la bola de fuego que nos dio, vale Hasta aquí todo, por cierto, he conseguido una llave esqueletón La llave esqueletón en el mismo sitio Donde estuvimos matando a los bichos Siguiendo la montaña para arriba Al final matas a otro que era de nivel 8 Y hay un cofre Y ahí he cogido la llave Dicho esto, vamos a subir un poquito más para arriba Porque realmente la misión no era ahí abajo Era parte de la misión Si no, ir aquí arriba Donde ahora quiero comprobar otra cosa Aunque no sé si estoy a tope de vida Me parece que sí, pero bueno A ver, vale, llegamos aquí Aquí es la misión, tenemos que hablar con ella Perfecto, aquí tenemos otra hoguera Bueno, vamos a hablar con este primero Vale De vermin, correcto Ok Vale, al noroeste Hay una Está en New Haven Vale, medio sitio de kingdom Ok Está abandonado hace muchos años Vale, ahí está Ahí ocurriendo recientemente cosas Necesita que vaya Y que eche un vistazo Yo puedo hacerlo, hombre Vale, perfecto, pues ya está Que vayamos a sitio Vayamos buscando Goblin Ok Y muchos goblin Que te han cuidado con los goblin Vale, esto es para salvar Y tú señorita Lo siento Me envía el guardián Ay Vale Vale, ok, ahora sí Vale Vale, nosotros podemos ¿Cuál es el problema? Esqueleton king El rey esqueleton Pero, pero Es que no hay problema What happened? Vale, son muy poderosos Todos los esqueletos Bueno, han hecho unos esqueletos Enormes Que no pasa nada con los esqueleton Que yo voy a ir Y les voy a dar Como suspira eh la muchacha ¿Puedo girarle? Para que salga bien un poco a la muchacha Ahí Venga, nosotros la salvaremos Vale, que está preocupada Tiene algo... A ver, espera Vamos a hacer una cosa Vale Vale Royal War Secret Scatural Bueno, cosa mía Hay tres soldados captivos Tenemos que salvarlos Vale Este te dice Tenemos que ir a investigar esa zona Y estos son Los enemigos perdidos Vale, estos son los de los orbes Vale, vamos a hacer una cosa Por cercanías Vale Encontrar un soldado perdido Y... Si puedo rescatarlo Vale Este está muy lejos Y este está Más para atrás Vamos a hacer este primero Que en teoría Está mucho más cerca Vale Y luego hay unas cosas aquí Esto Yo creo que es una especie De manantiales También había uno Al lado de mi casa Cuando salimos Nada más empezar Vale, yo creo que esto Es como una especie De aguas termales En las que te curan Lo que pasa es que Ahora estamos a tope Con lugar No lo vamos a comprobar Pero bueno Vale, estamos bien Ahí y tal Nos han dado 5 cuestiones Por cierto Vale, ok Vale, todos los haces de luces Son eventos Vale, son eventos Que tú en cualquier momento Puedes activar Como el que ya hicimos Los haces de luces rojos Suelen ser hogueras De hecho Luego cuando lo ves Ahí con el icono Cuando lo ves en el minimapa No, cuando lo ves en el minimapa Porque estoy yo aquí en medio A ver si Ya la gira Bueno, le voy a pasar aquí Como una especie De cabecita llameante Y tal Que bueno Ahí está la cosa O dibujos de hogueras Vale Entonces la cuestión es Que tengo que ir Hacia el norte Y hacia el este Hacia el noroeste Para allá Perfecto Vale, los soldados perdidos Los cofes están más arriba Ok ¿Qué pasa chavales? Oh, refuerzos Que te ayude Vale, yo te ayudo Estoy aquí para ayudarte, crack Venga Una batalla Venga Vámonos A ver ¿Qué tal aguantamos? ¡Chavales! Formación Venga, ahí estamos Uy, ¿estos quiénes son? Hola, chavo Hola, qué miedo Vale Vale, estos hacen un ataque Y cuando paran Les puedes atacar, ¿no? A ver Que yo ataco en grupo Eso, vosotros hacerle pull Uy, como están cayendo Chavales A ver ¿Explotan? Les estoy poniendo bombas Pero no explotan Pues está más bugueada la bomba, chaval Ya, les he dejado ahí otra Estos son súper bugueadísimos ¡Ya voy, chavales! Venga, madre mía ¡Vámonos! Me he cargado ahí No les he defendido y hemos fallado Vale, ahora se puede repetir mi pregunta? El evento ha fallado No me digas que no he podido rescatarlos Vale, he ido a dormir Se ha reseteado la misión Porque la primera la fallamos Ya viendo lo que hay Vamos a hacerla de nuevo Venga Dale caña, ¿eh? Venga Venga, uno menos Voy a dejar que me den Que me hagan más daño Tómate la poción Buenísima Venga, ahora sí Vale, voy a absorber más daño Pero vamos a darle más caña Porque si no Si no estoy dando loco Vale, otro menos Apúrate Apúrate Ahí estamos Venga, chavales, ahora sí que aguantamos Ahora sí que aguantamos, va Voy a tener que ponerme el hacha, ¿eh? Porque es más lenta pero hace más daño Total, si vamos a absorber el daño igual Eso es Venga Vámonos Ahora sí, salvados ¡Woohoo! ¡Vamos, chavales! Pero bien, bien Vale, pues ya está Tiene que pillar el hacha macho ¡Increíble! ¡Amazing! ¡Hala! ¡Seguirme, chavales! ¡Seguirme! ¡Venid conmigo! ¡Volvamos al campamento! O quedaros aquí ¿Totras? Ya os he completado la misión Ya podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Vale, crack A ver, la primera vez murieron Pero la segunda les he salvado, ¿eh? Soy un crack Vale Sí, yo los he encontrado ¡Ah! ¡Hombre! Para eso estamos Vale, ok ¿Ves? Me pone kill por 400 Pero yo me vengo aquí Y no me ha dado 400 moneditas esas Pero yo ya tengo los suficientes Vale, entre otras tengo ¡Woo! Vale, ya puedo cogerme esta espada Vale, tengo Creo que esto es como una especie de mandoble Entonces tengo una pequeña duda Porque Yo creo que esto es Una espada a una mano ¿Vale? Que será más rápida ¿Vale? 50 de daño con 5 de crítico Y... Creo que esta puede ser una espada a dos manos Con 70 de daño más 1 de vida y 15 de crítico Aún así... ¡Venga! ¿Quién dijo miedo? Ahí está, ya la tenemos Para nosotros Y esto... Claro, ahora necesito como unos 15 más para poder hacerlo Y... Game picking Joder, y más materia Ok, vale Ok, 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 ok Entonces ahora hacemos así Efectivamente me han doblado las dos manos Como me suponía Pero es que es... Es que con esto... El espadote ¡Madre mía que espadote! Vale, siguiente misión Vamos a ver el... ¿Dónde están las quests? Vale, vale, vale A ver... Vale, tengo que ir hasta allí arriba Estos son los cuatro que están por los cuatro sitios todavía nada Vale, y este nos dice que tenemos que buscar hacia el sur Vale, pues nos vamos a ir hacia el sur Allí al aza amarillo ese de luz Y... Y a tope con él Vale, el... La misión es exactamente donde estuvimos la otra vez Increíble Amazing Vale, pues a reventarse a dicho Tengo dos pociones Con lo cual vamos a intentar hacerlo con mucha cabeza Porque son muchos enemigos Ok... Vale, vení por aquí Eso... Vale, me estoy esquivando Vale, al menos... Por lo menos de dos golpes Me los liquido Eso es buena sensación, vale Se me ha puesto aquí como una neblina ¿Puedo quitar la neblina esta? Ya... Vale, tengo ya una llave, recordad Vale... ¡Ay, Dios! Voy a tener que cambiarme la tecla, eh Has pillado Esto lo destrozamos A ti te destrozo antes de que vuelvas Buenísimo, buenísimo Estoy a punto de subir de nivel, eh Ojo, ya tenemos level 6 con la tontería Bueno, a ti te puedo salvar, crack Vale Buen trabajo, vale Uno fuera Vale... No sé si con la misma llave se puede salvar a todos ¡Mira aquí a como baila! ¿Qué haces, crack? Eso es... Buenísima A ti, conejo, antes de que... Vale Me quedo un golpe en el local ¡Venga, crack! ¡Vamos! Vamos a limpiar el campamento Vamos a subir a level 7 Eso es Vale, le esquivo una vez Y dos golpes Y así no me tiene que quitar vida Al menos de un en uno Ven aquí, crack Eso es... Un golpe... Y dos... Buenísimo, buenísimo 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 Si me les ha traído de un en uno Ya soy top pro No lo he visto ni venir Y está en medio, crack Una... Dos... ¡Vámonos! ¡El mega espabote! Vale, el otro estaba allí Por acá Ahí estamos Vale, con la misma llave se salva a todos Así que... Resuelto el tema Ahí lo tienes Bueno, 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 bueno Me limpio esto Pero vamos Que no piqui Una... Dos... Esquiva el ataque Tomado Level up Perfecto A ver... No, calma, calma Esquivas a uno Esquivas al otro Ahora sí Perfectísimo Vale, vale, vale Recibiendo el menor daño posible Increíble Eso es Ojo, que también le puedo saltar Si le puedo saltar Es más fácil esquivar así, la verdad Que con el dash Bueno, 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 bueno Vamos a terminar de reventarle Darme, darme, darme Increíble Increíble ¡Vámonos! Ojo, que tengo otro aquí para salvar Ahí estamos Bueno, 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 bueno Ahí te lo lleves No te has hecho pupa, ¿no? Venga, crack Vale, buen trabajo, vete por ahí Creo que ya no me queda nadie más por salvar Creo que ya no me queda nadie más por salvar ¡Vámonos! Vale, vale Vale, aquí conseguimos mucho hierrito O los Gimpaki Ores, estos Eso es capaz de darle entre medias Casi ¡Ay, menudo espalote! Increíble 135 de crítico ¡Vámonos! Voy a conseguir el otro Para cuando en un futuro Nos den más cosas Y luego ya estoy subiendo de leve ¡Ojo! ¿Está refuneado o qué? Pues de una ¡Vamos! Y aquí es donde os dije Es que quería llegar hasta aquí Para que lo vieseis donde encontré El cofre Y ya está abierto Con la llave Y este es de nivel 13 A mí me salió otra vez de nivel 8 Pero que igualmente ¡Ja, ja! ¡Pilla! Vale, pues ya está Vamos a entregar la misión Vale, tenemos varios eventos ¡Ojo! ¡Ja, ja! Que iba yo volviendo Se me ha hecho de noche Y de noche salen estos esqueletos ¿Sabes? ¿Qué hacéis, locos? Madre mía El crítico sobre lo hemos hecho Vale, vale Vamos a... Espera, espera, espera ¡Ya voy a salvaros, chavales! Venga, uno más Un golpe más ¡Ahí está! ¡Al suelo! ¡Increíble! Os habéis merecido Y me han dado un cristalito Perfecto Os habéis merecido Que os salven, chavales ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Woohoo! Voy a curarme Porque lo mismo pillo rápido ¡Salvar a los soldados! ¡Salvar a los soldados! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dónde estaban todos los soldados que había? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se nos emocionan esta gente! ¡Se nos emociona! ¡Esta es una pica normal! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Increíble! Y con esta espada hago los eventos Como si hubiese un mañana Y los otros dos no han hecho falta ni que ayudase ¡Munición! La parte especial parece A ver, ¿puede ser munición especial? Bueno, vamos a hacer una cosa Y esto Y con este ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Que mandé un espadote nuevo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Calla! ¡Uf! ¡No, no! ¡Paro de rescatar soldados! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Lo sabemos! ¡Vale! ¡Hemos aceptado defensa! ¡La torre! ¡La quinta torre! ¡Hay que defender la torre, chavales! ¡Vamos a salvarlo por aquí! ¡Yes! De noche sale un montón de esqueletos gigantes Lo habréis hecho como cuatro veces Pero es que es increíble Vale, hay que defender La puerta de... De la quinta tower esta, ¿no? De la base tower ¡Muy bien! Ya defenderemos la puerta Pero en otro momento Vale, vamos a ver dónde está la misión esa A modo de curiosité Vale, pues Vale, tenemos lo de los orbes New Haven Vale Tenemos que ir allí a investigar algo Y luego defender la puerta Hombre, pues defender la puerta Lo tenemos aquí al lado Venga, apuramos un poco y la hacemos Venga, vamos a hacer la defensa de la puerta ¡Defendamos la puerta! ¡Por nuestro honor! Venga, que vamos a recibir un pequeño asedillo Van a flipar Van a saber de qué es capaz mi nueva arma Por cierto, eh... Teníamos... Vale, especial arma Bueno, esto lo aguantaremos Para algún... Para alguna movidita Vale, lo aguantaremos Para algún boss tocho o algo de eso Bueno, hemos salvado Lo tenemos todo a tope No podemos comprar nada mejor de lo que tenemos Podemos pillar la espada de una mano Por si me da por ser un poco más rápido con algún boss Pero bueno, de momento lo aguantamos así ¡Ojo! ¡Tranquilo, chavales! ¡Ya estoy yo aquí! ¡A por ellos! Sí, toma bombas Es que me desaparecéis De un golpe Espera, ¿qué me pasa? Ya está Ya está ¿Ya está? ¿Solo era esto? Ah, no, que hay más, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Esos son como guaridas Se han abierto Vale ¡No! ¡Uf! ¡Uf, chaval! Me da tiempo a rodar Bueno, a ver, a ver, a ver Que conseguís así Y me reventáis Vale Buenísima Buenísima Aguanta, aguanta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué le pega? ¿Que se me ha puesto una cámara súper rara? ¿What? ¡Que está el tocho ahí! ¿Pero qué haces con tu vida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora! ¡Uf! ¿Será para darle ventaja? ¡La madre que le trajo! Madre mía Madre mía Los sextos necesito todos, eh ¡Ojo! ¡Ojo la que me ha dado! Ahí, aguantamos, aguantamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Megaboss! ¡Vamos! ¡Estoy detrás tuya! ¡Esa me la has dado! ¡Me la llevo puesta! ¡Y esa también! Me pegas poco, con lo cual ¡Te voy a reventar! ¡Uf! ¡Es que te pegó! ¡Te pegó! ¡Vamos! ¡Focus! ¡Focus! ¡No le deje el focus! Y para lo que me quita le reventamos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale ahí duro! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Y a última! ¡Ale ahí! ¡Y otra más! ¡Y acaba con él! ¡Aos ahí! ¡Azata en el culo! ¡Eso es! Ya está Vale Me han dado tres ahí Para fabricar armas Perfecto Esta que me la llevo Vale Ha habido un momento ahí raro Que se me ahogue de ahí un poquito la cámara y tal Bueno ¿Se me ha salido como yo que se arroyo mojoto o algo de eso? No me preguntéis ¿Cómo? Para ti no tengo la cara contigo ¿No? Ahí hay un cofre Está justo arriba de todo Míralo, ahí estoy bien Vale, ya lo coge ahí ¡Bueno! Pues yo creo que ahora sí que sí, ¿no? Ya vamos a entregarle la misión ¡Oh! ¿Tú ves? Esa escalera es un poco ortopédica Esa escalera no me la pongáis más Un poco ortopédica Vale, vamos a ver Hay que subir Arriba del todo Y decirle ¡Amigo mío! Hemos hecho lo que hemos podido Hemos hecho lo que hemos podido Y hemos defendido la puerta de buen ataque de los Gobli Claro, es que al rescatar a los soldados se han mosqueado Y entonces han venido a atacarnos Pero no hay problema Para eso estoy yo El héroe Ya ha vuelto la misela Por supuesto que hemos defendido esto Ya está Y level up, nivel 9 Así vamos De aquí a nada estoy yendo por el dragón que era nivel 10 Yes Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Seguimos avanzando Dándole cañita Y poco a poco vamos avanzando ¡Adiós! ¡Chao, chao!